La sobrepoblación de perros provoca enfermedades e infecciones a la población. En entrevista exclusiva para Punto TV Latinoamérica Radiorama, el coordinador médico de Zonosis, Octavio Gandarillas Castellanos, nos comenta. Esta campaña es permanente durante todo el año en todo el estado, a solicitud de las autoridades municipales, donde tienen un problema de perros callejeros, o la población de perros es numerosa en ese municipio, nos hacen la solicitud y nosotros vamos gustosamente a apoyar esta actividad. O en apoyo a las sociedades protectoras de animales, nosotros los apoyamos con la brigada de esterilización de perros y gatos. Teniendo un perro sano, tenemos una familia sana. ¿Por qué? Porque muchas veces los perros son parte de la familia, conviven con nuestros hijos. Y si yo tengo un perro enfermo, va a ser más fácil que este perro le transmita enfermedades a mis hijos. Va a ser más fácil que se enfermen los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque tienen una estrecha convivencia. La esterilización de los perros y gatos evitará la sobrepoblación y lo más importante, evitará enfermedades en los seres humanos. Vamos a estar en esta semana del 22 al 25, vamos a estar en San Juan Bautista Tustepec y vamos a estar en San Pedro Cacahuatepec, en la costa. Después, el último fin de semana, el última semana de noviembre, vamos a estar en Calcular Pan de Mentes, luego vamos a estar en San Jacinto Amilpas en la primera semana de diciembre, vamos a estar en varias localidades del interior del estado. Informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Viviana Morales.